Trata de sacar a la defensa, el arquero Cárdenas, el centro de Junior Ponce, buen centro, está... ¡Gol! ¡Gol! Tiró la diagonal Mori, espera una buena pelota, espera una buena pelota, Vidales, y va Vidales, y va Vidales, y va Vidales, y va Vidales El pase viene para Mesta, Mesta para el segundo, Mesta para el segundo, Mesta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Por encima, por encima, ¿qué te parece? Le va a dar Ponce, le va a dar Ponce por encima, le dio Ponce por encima, ¡golazo! ¡Gol! Y pasó el lateral Mori para darle o para darle la vuelta, se suma a Cartagena para darle, Cartagena para darle, Cartagena para darle, Cartagena... ¡Bolazo! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.